Además, yo comenté algo la semana pasada y yo ni Twitter tengo. Yo ni Twitter tengo y me han tuiteado a mí. Qué cosa. Eh, 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 eh. Así no es. Así no es. Ese no es así. Les pido, por favor, a todo el que está viendo este programa, que empiece el buen tuiteo. Que empiece en este momento. ¿Cuál es nuestro Twitter? Nuestro Twitter es elgrandshow-perú. Póngalo, por favor. Yo no tengo, pero el grandshow sí. Y también pueden empezar a participar por Facebook.